¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Cristal. Bueno, estamos en Pueblo Caoba y habíamos derrotado al Team Rocket y a sus emisiones de cosas malas. Vale, entonces ahora podemos acceder aquí al gimnasio de Pueblo Caoba, ¿vale? El líder es Fredo, vale, sí, tiene Pokémon de tipo hielo. Y antes de venir aquí, me vais a permitir que haga una cosita, ¿vale? Y es que voy a irme a Ciudad Trigal y voy a comprar ciertas MT, ¿vale? Quita. Y... Me habéis dicho que le ponga trueno a Jolteon, pero es que no me llega el dinero para ponerle trueno a Jolteon y no tengo tiempo de ponerme a farmear fichas. Vale, necesito la tienda de MT que es en la planta 4, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro. Aquí está la tienda de MT. Y voy a ver si tengo pepitas o algo que vender. Sí, mira, tengo aquí una pepita que vender. Vale. Vale, aquí tenemos... Me voy a quedar en la ruina, ¿eh? Pero bueno. Aquí tenemos los puños elementales. Puño fuego, puño hielo y puño trueno. Vale, para ponérselos a Nidoking. Entonces... Con esto... Vale, puño hielo tenemos por aquí. Igual tendría que ponérselo también a Kai, pero bueno, de momento... Vale, le vamos a quitar picotazo venenoso. Le voy a dejar doble patada, ¿vale? Sé que golpe es mejor, pero me viene muy bien tener el ataque de tipo lucha. Vale, le vamos a poner también puño trueno. Yo Jolteon está sin ataques eléctricos, pero es que no tengo dineros. Vale, le vamos a quitar golpe. Me viene bien el ataque de lucha, ¿vale? Y le vamos a poner puño fuego. Y ahora esto es una máquina de matar. Venga. Perfecto. Vale, vamos a ver si tenemos algo más. ¿No? Creo que voy a ponerle bola sombra a Jolteon, aunque... Porque pueden... Sí. Yo creo que se... Bueno, esperad. Dejadme mirar los stats de mis Pokémon. 37 de ataque. Es que es una gaita, en verdad. Y este tiene 32. O sea, que es que estamos en las mismas. Vale, nada. De momento no se lo pongo a nadie y ya está. Vale, pues nada. Hecho esto, con Nidoquín, con los puños elementales, pues nos vamos a volver a Pueblo Caoba y vamos a enfrentarnos al líder del gimnasio. Que yo creo que hoy tampoco haremos mucho más, más que eso, pero bueno. Ya estará bien. Vamos a ver. Vamos a volar con Togge. Volvemos a Pueblo Caoba. Y nos vamos aquí, al gimnasio. Venga pues. A ver. Fredo es veterano. Lleva entrenando Pokémon desde hace 50 años. Dicen que es bueno congelando a sus rivales con los ataques de hielo. Eso quiere decir que deberías derretirle con tu ardiente ambición. Vale, bueno. Vamos a intentar luchar contra todos los entrenadores que hay para levear un poco. Mira que bien lo hago. ¿Eres boba? No sé, pregunta seria. Una esquiadora. Que tiene un Diugon. Pues que bien. Ironía, ironía, ironía. Ironía, ironía porque es tipo agua, quiero decir. A ver. A ver. Me lo va a poner difícil, eh. Me lo va a poner difícil, ya os lo digo. Este gimnasio. Madre mía, si es que no le bajo nada. No me está, o sea, me está bajando el ataque, vale. Pero vuelvo a recordaros como siempre. Que aquí los ataques van por tipos y no por ataque. O sea, puño trueno de toda la vida ha sido físico, pero aquí no. Voy a hacer más viajes al centro Pokémon. Madre del amor hermoso. Vale. Mira, me parece que aquí va a venir Kai a partir caras. Me da toda la sensación de que va a venir Kai a partir caras. Porque aquí el problema está en que la mayoría de los de hielo son también de agua. Y luego aparte está el hecho de que... De que Nidoquil, que es el que tiene ataques eléctricos... Es débil a... Es débil a hielo y a agua. Entonces, pues bueno. No, he perdido. Sí, has perdido. Así que, pues bueno. Me voy a dejar a Truce el primero. Ya lo siento, o sea, voy a dar muchos viajes al centro. Hago todo el efecto... Ah, bueno, que llevaba un repelente. Es verdad que me puse el otro día... Así de jajas, porque... Porque me equivoqué de objeto. Bueno. Lo dicho. Vamos a ver. Me voy a dejar a Growlittle primero para entrenarlo un poco. Pero seguramente iré cambiando a Feraligator, ¿eh? Congelaré a tus Pokémon. No podrás hacer nada. ¿Matarte? No sé. Por ejemplo, se me ocurre. A ver, un Snowboard... Snowboarder. Con un Shield. No sé, voy a intentar cambiar a Shield para... A ver si lo mata. Si me gruñe, poco problema. Pero cuando me empiece a tirar ataques de hielo o de agua... Pues ya empiezan los problemitas. A ver, es que el fuego le hace daño normal. Madre mía. Bueno, por lo menos le paralizo. It's something. Así, así. Haxeemos hasta la muerte. Me vendría tan bien que el Jolteon tuviera ataques eléctricos... Pero no tengo suficiente dinero para ponerle trueno. Vale. ¿Qué más? Dugon. Vale, vamos a cambiar a Kai. Ven aquí, chiquitín. Desde luego es el MVP del equipo, ¿eh? O sea, ¿voy mal de nivel? No, lo siguiente. Pero bueno. Vamos pa'lante. Si no, pues me pasaré todo el juego con este. Y con los demás apoyando. Venga, muy bien, chico. Vamos allá. Y de otra fuerza se muere el Dugon. Eso es. Perfecto. ¿Qué más? ¿Otro shield? Vale. Voy a cambiar porque tengo el ataque bajado. Bueno, y porque también me interesa ir entrenando un poquito al resto de mis Pokémon. Más que nada. Vale, sale el Nidokin. Vamos a meterle el puño trueno. Que antes le dolió bastante. Venga. Rayo Aurora. Eso me va a doler bastante a mí. Pero no pasa nada. Luego una visitilla al centro Pokémon y ya está. Es que duele, ¿eh? Vale, lo he matado. Y nivel 25. Perfecto. Maldición. No pude hacer nada. Perder. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estoy mirando, ¿eh? Vale. Bueno, pues mira. Vamos a ir a por este lo primero. Luego por la otra. Este gimnasio tiene un suelo resbaladizo. ¿A qué es divertido? Pero oye. Aquí no estamos jugando. Que no, que no. Que estamos luchando. A ver. Otro snowboarder. Rex. Que tiene un Swainab. Es que es una gaita, tío. Porque este también tiene ataques de tierra. Aunque bueno. A este por lo menos el Asquaz le es eficaz. Bueno, pues mira. Si tiras agua en te poco miedo me das, ¿eh? A ver si lo voy entrenando un poquitín. Asquaz. Esto ya no lo aguanta. Vale. Venga, hombre. Que vaya si te cuesta. Otro Swainab. Perfecto. Lo puedo matar con este. Mira cómo encoge el focico. Bueno, hacen aguante. De poco miedo. Ale. Y se va a su casa. Y voy a subir de nivel. Que oye, nunca viene mal. Perfecto. ¿Ves lo serios que somos? Sí, sí, vamos. Una cosa loquísima. Ale. Para vencer a Fredo, el líder del gimnasio piensa antes de patinar. Eso haré. A ver. Rosy Esquiadora. Que tiene un Jinx. Un Jinx que menea las caderas. Vale, ya. Vale. Pues nos saca cuatro nivelazos, pero bueno. No me beses, anda. Anda. Buf, si es que no le bajo nada. Beso amoroso, eso me duerme. Despierta. Que yo también... A mí también me gustaría echarme la siesta, de verdad. Pero mira, te dan de bofetadas. Críticas y de todo. Esta sopa... Oye, mira, estoy harta, eh. Pues nada, sacamos a este. Y a ver si es capaz. Es que este es psíquico, o sea, es que madre mía. Dos, tres, venga. Vamos a hacerle puño fuego. Nieve polvo. Aguanta. Bueno, pues nada, no aguantes. No, si es crítico, desde luego que no aguantas. Pobrecito. Pues nada. Cai, de nuevo. Save the day. Venga, pa'lante. Muerde. No me duermas. No me beses. A tu casa. Pedorra. Eso es. No perderé ante ti esquiando. No estamos esquiando. Estamos luchando con Pokémon. O sea, a ver. Seguramente no. Seguramente sí, yo pierda esquiando. Y en todo lo que tenga que ser deporte. Pero no en Pokémon. Bueno. Vale, nos falta un entrenador y el líder del gimnasio. Venga. Me vendría tan maravilloso y subar a si mente que me llamara el niñato de las piedras fuego. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si es que va por libre esta niña. Conozco el secreto de Fredo. Eh, un viejo. Epi. ¿Dónde te has dejado a Blas, hombre? Se ha dejado a Blas. Pobrecito. Vale, voy cambiando. Mira que lenguaza. Me revienta que me confundan, tío. Porque no me pego ni equivocándome. O sea, no pego al rival ni equivocándome. A ver, Sil. Vamos a centrarnos. Ajá. Ya. Ya veo como te centras tú. Y te vas a ir a cascarla por ahí. O sea. Venga, pégale. Pégale. En serio. No, ni equivocándose. Y va a caer, yo creo. Hombre, ya no estás confuso. Dejarte al borde de la muerte es algo que aclara las ideas de cualquiera, ¿verdad? Ya era hora, bonito. ¿Qué más? Cloister. Vale, sí. Ya cambio de Pokémon. Don't worry, be happy. Ven a salvar el día de nuevo. Madre mía, qué cara de psycho. Tiene el Cloister. Venga, pégale así con toda la mano abierta como a ti te gusta. No sé, te diviertes. Te parece, te parece una buena forma de, te parece una buena forma de pasar el tiempo. Venga. Hombre, por fin. 27 protecciones más tarde. No, 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 no. Not to day, por favor. Ay, Dios, qué tirito me voy a pegar. Por favor. Mata ya. Por favor. Por fa... Voy a llorar. Anda, mira, si llevaba una valla. Pues mira qué bien. A lo mejor pasado mañana, dejamos de fallar, de fallar, bueno, deja de acertar protecciones y consigo matarlo. No sé. Es una posibilidad. Gracias. Gracias. Sheldr. Venga, lo intentamos El anterior se murió de una Entonces, pues bueno, yo que sé Igual suena la flauta y lo mata de una Y si no, pues morirá en el intento Pero no será por rendirnos Así me gusta, muy bueno A ver, sorpréndeme Ya verás que gilipollos me va a soltar El secreto del poder de Fredo Medita todos los días bajo una cascada Para fortalecer el cuerpo y la mente Mira, me voy de esta casa locos Me voy de esta casa locos, ¿eh? Que ahora falta el líder Ya verás que risas nos echamos con él Venga Muy bien, venga Ahora solamente falta el líder No tengo ni repajolera idea De cómo llegar a él Pero vale, ok Estoy todo el rato caminando en círculos, ¿verdad? Verdad Eh, yo con estas cosas me pongo nerviosa, ¿vale? Ya lo siento Siento el retraso Vale, no es esto lo que yo quería hacer Ok Ahí tengo que llegar Ahí Ahí A partir de ahí A partir de ahí Tengo que llegar desde ahí Vale Vale De aquí A aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Y de aquí Aquí Solo tenía que observar Los Pokémon viven todo tipo de experiencias Yo también he visto y sufrido mucho en mi vida Soy mayor Así que te enseñaré lo que quiero decir He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo, Fredo El entrenador del invierno Te mostraré mi poder A ver A ver, viejales No sé Tan viejo y todavía vestido con el traje de marinerito de la primera comunión Bueno, a ver Me saca un sí Vámonos de aquí Cagando virutas Vamos a sacar ya Alarma secreta Y nos vamos a guardar al resto Eso me baja la velocidad Sabelo Bueno, me he quitado el PS Tampoco me voy a morir, eh Vamos a meterle fuerza Con toda la mano abierta Como siempre ¡Hala! Con Dios ¿Qué más? Diugon Me quedo aquí Vámonos Me he dos hitcao Bueno, soy más rápida Aun habiéndome bajado la velocidad Lo cual es un alivio Porque si no seguramente me haría Golpe cabeza retrocedió Hasta la muerte Hasta la saciedad Entonces, pues bueno Mejor así Venga, que ya estás al 38 Bonito Quiere aprender cuchillada Pues hombre, a ver ¿Qué tenemos? Hombre, pues mira Mejor que arañazo Prefiero cuchillada Y tenemos a Piloswine Yo creo que me lo va a reventar Pero vamos a intentarlo con Trush A ver ¡Quémalo con fuego! Buah, me saca demasiados niveles, eh Como no lo queme Viento, hielo Para bajarme la velocidad A ver Al final vamos a tener que cambiar igualmente Así que vamos a cambiar ya Y nos vamos a dejar de tonterías ¡Neblina! Vale, pues vamos a meterle un Surf Ya verás que risa le da ¡Cerdito remojao! Así me gusta Time to die Ah, me impresiona tu valor Con tu gran voluntad Sé que superarás todos los obstáculos Te mereces esta medalla Gracias Shalao ¡Medalla Glaciar! Esta medalla sube las habilidades especiales de los Pokémon Y tus Pokémon usarán Torbellino para pasar los Torbellinos Unexpected Además te voy a hacer un regalo MT-16 ¿Qué será? Rayo Hielo Esta MT contiene viento y hielo Causa daño y baja la velocidad Te muestra la dureza del invierno ¿Algo más? La primavera llega cuando se derrite el hielo y la nieve Tú y tus Pokémon pasaréis juntos muchos años Pasadlo bien ¡Hala, muy bien! Bueno, pues hemos vencido a Fredo Tenemos una nueva... ¿Y qué pasa? Lira, ¿qué tal van las cosas? Te llamo porque pasa algo raro con las emisiones de radio Están hablando del Team Rocket Lira, ¿sabes algo acerca de ellos? Quizá ha regresado el Team Rocket No, no puede ser verdad Siento molestarte Ten cuidado Tendré cuidado Bueno, vamos a ir al centro Pokémon A curar a nuestros pequeñitos Y vamos a dejar por aquí el capítulo Ahora, cuando nos curemos Y el próximo día pues iremos a la Torre Radio A ver qué demonios quieren los del Team Rocket Que son unos cansinos Así que nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!